Oye mi cumbia triste Sentado a la orilla del mar, a la orilla del mar He hablado rodeado de la soledad E incluso he llorado, mi vida es una tempestad Que por querer se ha desatado y que un querer puede calmar Agobiado me confundo, no distingo la verdad Quiero un sueño tan profundo que no vuelva a despertar Agobiado me confundo, con otro la misma archa Su recuerdo tiro a lo profundo y él vuelve a la orilla del mar Sentado a la orilla del mar Vuelve la cumbia Sentado a la orilla del mar, a la orilla del mar He hablado rodeado de la soledad E incluso he llorado, mi vida es una tempestad Que por querer se ha desatado y que un querer puede calmar Agobiado me confundo, no distingo la verdad Quiero un sueño tan profundo que no vuelva a despertar Agobiado me confundo, con otro la misma archa Su recuerdo tiro a lo profundo y él vuelve a la orilla del mar Sentado a la orilla del mar Sentado a la orilla del mar Sentado a la orilla del mar, a la orilla del mar He hablado rodeado de la soledad E incluso he llorado, mi vida es una tempestad Que por querer se ha desatado y que un querer puede calmar Agobiado me confundo, no distingo la verdad Quiero un sueño tan profundo que no vuelva a despertar Ay que pasa me pregunto, como puedo remediar Ya me siento un sueño tan profundo que no vuelva a enterrar Sentado a la orilla del mar Agobiado siento en mi alma por no tenerte Tan solo espero que un día cambie mi suerte Agobiado siento en mi alma por no tenerte Tan solo espero que un día cambie mi suerte ¡Se va!